Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y una vez más vamos a continuar con este video de Modelando a Optimus Prime Primera Generación. Vamos el día de hoy a continuar con la parte de las piernas sobre todo y pues si nos queda el tiempo respectivo pues continuamos o le damos de hecho fin a la parte del modelado. La parte del texturizado, a decir verdad, es relativamente sencilla así que no nos vamos a detener mucho en esto. Okidoki, vamos entonces a comenzar con la parte de las llantas y vamos a agregar, déjenme pensar porque siendo que tenemos esta parte de acá, lo que tendríamos que hacer en realidad es básicamente ingresar el par de círculos acá, pero quizá vamos a irnos acá al modo de edición porque acá ya lo tenemos, ya tenemos la imagen espejada. En otras palabras, si yo agrego un círculo acá y pues déjenme ver, no, sin clipping, sin march, si yo me digno a, como se llama, a hacer ahora la rotación en el eje Z, 90 grados, perdón, rotación en el eje Z, 90 grados, ahora sí, vamos a ver a este muñeco, lo traemos para acá, la pregunta del millón de veces es ¿por qué demonios lo roté? R, Y, 90 grados, era solo para ver si estaban atentos, le hablo a mis neuronas por supuesto, vamos a ver, vamos a escalar esto hacia pues el lugar que lo necesitamos y aquí vamos a separar, vean que acá abajo pues va la imagen espejada, no, 7 de nuevo para ir a la parte esta de, de, de la imagen y ahí empezamos. Lo necesario, digámoslo así, es prácticamente pues que se, que se vea como, vamos, como una llanta, el doctor, el capitán Oblio acaba de hablar, para ello pues simplemente vamos a empezar más o menos, desde acá un poco más separado de la pierna y vamos a hacer por supuesto una extrusión sobre el eje Z, una extrusión de nuevo sobre el eje Z, vamos a escalar, hacer esto un poco más esa adentro, vamos a hacer una, vamos a hacer ese de nuevo, saben que me acabo de percatar, perdón, no tengo mi monitor, ahí está, ahora sí, estamos más, más a mano, cierto, ahora vamos de nuevo a la vista desde arriba, con el número 7 para más o menos ir viendo dónde quedó la bolita, no se me ocurrió otra cosa que decir, lo siento, tenemos que bajar esto un poquitico, ah, wait, ojo, vamos a hacer L para seleccionar todos los vértices que acabamos de modificar, porque si lo hacemos desde el modo objeto y siendo que estamos en el modo edición de la pierna, pues obviamente vamos a mover todo el objeto pierna, acabo de dar el nombre, y saben que acabo también de percatarme de que los objetos en nuestro mesh, en nuestro modelado, no tienen nombre, y esa es una muy mala costumbre, niños no lo hagan en casa, seleccionamos, y ahora podemos ir dándole otra cara, vamos a hacer esto, no, de hecho vamos a ingresar un edge loop, ahí, vamos a hacer un poquito hacia arriba, deseleccionamos, seleccionamos de nuevo, y este lo vamos a bajar un poquito, solo un poquito, porque, a partir, esta es como quien dice la parte que va acá dentro del ring, ese si se que se llama ring, o al menos eso me han dicho, y si no, lo siento, vamos ahora a dividir esto, vamos a hacer shift D, S, vamos a hacer un poquito más pequeño nada más, para estar seguros pues de que estamos trabajando sobre el objeto adecuado, vamos a extrusionar y luego escalar, vamos a hacer esto un poquito hacia afuera, regresamos, E, S, quieto, ahora E, Z, para extrusionar sobre el eje Z, porque si se dan cuenta, pues aquí hay una depresión, E, S, E, Z, un poquito nada más, y ahora pues vamos a hacer este enorme círculo que está acá, perdón, E, Z, vamos a sacar esto, E, S, de nuevo, E, Z, hacia abajo, E, S, E, S, y cerramos al centro, Alt M, Alt Center, y pues si se dan cuenta, podríamos decir que nuestras maravillosas, esplendorosas y nunca habían ponderadas llantas, están listas, cierto, que nos falta, bueno, para comenzar los pernos, pero eso pues es un poco más trabajo de maquillaje, si lo quieren ver de esa forma, así que simple y sencillamente vamos ahorita a trabajar un poquito en los materiales, vamos a irnos a la parte de los materiales, por supuesto, y vamos a ir al modo de selección de caras, vamos a hacer C, vamos a hacer esto un poquito más grande, ah, que bruto, perdón, acordémonos de algo, que es algo que obviamente yo no tuve en cuenta, y es que estamos en la parte de la pierna, así que vamos a seleccionar, carambas, ahí estamos, miren que belleza, acabamos de hacer precisamente lo que quería hacer yo desde un principio, vamos a, y no sé por qué no se me ocurrió hacerlo antes, claro, ahora, vamos a seleccionar este nuevo material, vamos a darle un gris oscuro, muy oscuro, pero además, acordémonos que las llantas, pues son básicamente de color gris oscuro, mate, no tienen reflexión, así que vamos a bajar la intensidad a su mínima expresión, y decimos assign, vamos a salirnos de ahí, vamos a salirnos de acá, y si se dan cuenta, pues ya está asignado el nuevo material, vamos al siguiente, esta parte en realidad es una parte metálica, así que nos podemos dar el lujo de decir que vamos a asignar metal, a bruto, bueno no, todavía no he seleccionado, así que tengo, tengo perdón, seleccionamos metal, y le damos assign, así de fácil, si se dan cuenta, hemos hecho nuestras llantas, esto es pero papaya, como decía Garfield, no me digan que ustedes nunca vieron Garfield, cuando se, cuando va platicando con su sombra, casi estoy al borde de preocuparme si ustedes nunca han visto Garfield, o leído Garfield, que originalmente pues obviamente era algo para ser leído, no para ser visto en la televisión, estamos haciendo los pernos, vamos a hacerlo así, de la manera más sencilla posible, obviamente lo tenemos aquí abajito, así que, si se dan cuenta, pues aquí va, la imagen despejada, vamos a acercarnos a la Shanta, y, digamos que ahí, vamos a regreso, y pues empezamos, E, S, E, S, E, S, E, S, y ahora finalmente, Alt M, At Center, ¿por qué tantas?, porque vamos a hacer un, una edición proporcional, vamos a la O, letra O, y pues si nos damos cuenta, ahí está obscenamente grande, y solo nos interesa modificar el perno, así que la reducimos, con la rueda del mouse, del ratoncito, y pues para darle la impresión de que efectivamente es un perno y no simplemente un círculo, vamos a hacer E, Z, E, S, E, Z, solo un poquito, S, E, S, M, At Center, ahí tenemos nuestro perno, vamos a hacer L para seleccionar los adyacentes, y como es prácticamente del mismo metal, simplemente decimos Assign, Assign, vamos a hacer un duplicado, solo que permitan, hagamos el duplicado, no lo había hecho, perdón, ah, que tonto, un momento, si, exacto, vamos a seleccionar de nuevo, eh, si, si había hecho los duplicados, pero estaba moviendo con, con todo y, con todo lo demás, con todo y, con todo y, el objeto original, así que, si, bien, 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 ok, movemos, y, pues, no nos queda más que ir duplicando, moviendo, duplicando, moviendo. Han habido un par de peticiones nuevas a través del canal de YouTube y a través de un par de amigos en Facebook y, pues, me han pedido que haga, eh, edificios, también me han pedido que modele un ojo humano, bueno, un ojo en términos generales, porque, pues, eh, la parte de humano es bastante subjetiva, luego se le puede hacer cualquier tipo de cambio para que parezca un ojo de, qué sé yo, de gato o de serpiente, las modificaciones serían bastante pocas. Así que, eh, les quiero preguntar, en serio, qué desearían ustedes ver, edificios, ojo humano, también me han pedido que haga una mano, así que, pues, de verdad, me interesa bastante saber su opinión sobre qué les gustaría ver más, un ojo humano, una mano, bueno, un ojo, perdón, una mano humana, es así, es un poco más, más específica, eh, o edificios. Por ahí tengo otras peticiones que, cuando las vuelva a leer en los comentarios de YouTube o, o en los comentarios de Facebook, eh, les prometo postearlas en el blog para que ustedes me ayuden a decidir, pues, qué, qué es lo que vamos a hacer. Ahí tenemos las llantas, damas y caballeros, vamos a salirnos por un momento de la parte esta de la, de la vista de alambre. Miren qué belleza, parecen llantas, en la medida de lo posible, pues, claro. Solo que, me acabo de recordar de algo, y es el hecho de que tenemos, forzosamente, en, quedar acá un, smooth, precisamente por esto. Vean qué belleza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que esto ya lo hemos dicho bastante, pero, qué caray, vamos a, ya tenemos adicionado esta parte, vamos a hacer control N, para que se recalculen los normales. ¿Qué son normales? Pues, sencillo, a la hora de, el modelaje, de repente, del modelado, quiero decir, y con ustedes Optimus Prime, modelando un hermoso vestido azul. Decía, a la hora del modelado 3D, lo que sucede es que, a veces, ciertas caras que vamos extrusionando, que vamos modelando, quedan hacia afuera y otras quedan hacia adentro, o hacia arriba o hacia abajo, pues, dependiendo de la perspectiva que lo veamos, a esas caras se le llaman normales. Así pues, algunos normales quedan viendo hacia arriba, otros hacia abajo, o adentro, afuera, como ustedes quieran. Y, pues, es necesario, así, vital, de verdad, hacer esto que estoy haciendo, que es darle el smooth respectivo, para evitar que, eh, de repente, los normales, pues, nos hagan pasar una vergüenza. Para saber cuándo los normales están bien hechos y cuándo no. Por supuesto, la cara es vital, para que realmente parezca, pues, el Grand Prime. Ahí está. Bien, bien, muy bien, muchachos, muy bien. Bien, volvemos, acá, a la parte, a la parte, o a la vista de alambre. Y vamos a seleccionar, ahí. Vamos a mover por un momento nuestras manos, porque las vamos a poner sobre el modelo. Pues, para no estar, eh, cambiando de imágenes, vamos a ponerlas acá. Y esto es, creo yo que es lo último con lo que vamos a, que vamos a hacer este día. Por lo que siempre digo, ¿no? Por salud mental. De hecho, sí, que quede ahí. Vamos ahora a insertar un, claro, si estuviese en el modo edición sería perfecto, un Edge Loop. Vamos a dejar más o menos por ahí. Y aquí, aquí es donde, como dicen por ahí, la puerca tuerce el rabo, porque necesitamos que, obviamente, esto case, ¿no? Vamos a poner esto acá. Vamos a seleccionar a estos muchachos. Están todos seleccionados. No. Sabía que me faltaba algo. Entonces, vamos a subir esto. Vamos a dejarlo por ahí. Perdón. Y vamos a deseleccionar. Más o menos por ahí. ¿Qué nos queda? Pues, bueno, esto es relativamente sencillo. Vamos a ir ingresando un par de Edge Loops. Para simular la división entre los dedos de Prime. Y, pues, deseleccionando esto, vamos a seleccionar los vértices más interiores de cada Edge Loop. Porque, simplemente, pues, vamos a, ups, vamos a extrusionar. Más o menos por ahí. Ahora vamos al modo de caras, o de edición de caras. Y lo que yo quiero, en realidad, es deshacerme de estas caras. Porque no tendrían que ser parte, pues, del modelo. Instruccionamos de nuevo. Seleccionamos las dos caras inservibles. Y las borramos. Déjenme ver ahora. Vamos a ir en modo objeto. Vamos hacia este lado de nuevo. Y salgamos ahora de la vista de alambre. Y observemos, pues, que está bastante, bastante. No sé yo si decir apegado a realidad. Porque, híjole, sería maravilloso que los Transformers, como tal, fuesen una realidad. ¿A que no? Es adorable, date cuenta, que tu cuerpo puede hacerse viejo. Pero uno puede ofrecer una resistencia felina a madurar. Lo que acabo de decir, es una blasfemia para un montón de personas. Pero yo soy blasfemo, ¿qué caray? En ese aspecto. No, no estoy en ese aspecto. En lugar de estar hablando, para mí mismo, creo que lo más adecuado es ver cómo nos va quedando, pues, nuestro modelito. Sí, efectivamente. Ahí estamos. Es decir, precisamente, esta cara y esta, wait. Decía. Esta cara y la del otro lado. esta de ahí pues no las necesitamos permítanme un momento que esta se me está saliendo del guacal esta cara de acá quitamos ahora si vamos a vértices vamos a seleccionar y a deseleccionar vamos a seleccionar estos dos y los llevamos hacia adentro vean que belleza nuestro Optimus está casi terminado al menos la parte de los materiales acabo de darme cuenta de algo este muchacho tiene dos llantas y le hemos hecho solo una que vergüenza bien modo edición seleccionamos acá L para seleccionarlas la totalidad de la llanta Shift D y vamos hacia abajo vamos a hacer de nuevo Shift D y simplemente bajamos ahí ah no seleccioné los pernos que tontito borremos todo que caray acá acá L acá L y creo que lo más fácil habría sido desde un principio hacer esto ¿cierto? entiéndame estoy viejo Shift D y además vean hoy no dije entiéndame es viernes hoy dije entiéndame soy viejo tengo todavía más perdón que caray ahí estamos estoy tentado a hacer la parte del texturizado porque esto es increíblemente rápido pero repito creo que por razones de salud mental esto queda en estos momentos así como está vamos a hacer nada más un Quick Render ah que bruto tendría que haber modificado la cámara así que déjenme ver como le hacemos qué vista es la más adecuada más mejor movamos la cámara de una vez para que nos dé la vista que mejor nos parezca veamos definitivamente no y vamos a rotar en Z para tratar de enfocar un poco mejor addon prime aquí ya podemos no wait que estoy haciendo solo para para que veamos claro está que si tuviésemos la fuente de luz en donde se debe sería verdaderamente maravilloso ahí vean ustedes como se ve por supuesto la imagen que voy a poner en el blog esto solo es para efectos así rapiditos la imagen que voy a poner en el blog va a tener fuentes de luz más acabadas y no queda más que esperar la parte del texturizado si se dan cuenta está ya bastante detallado lo vamos a dejar ahí por razones de tiempo y de eso de tiempo sobre todo y pues porque ya es tiempo de ir dándole conclusión a esta serie dejamos el texturizado para la próxima semana al igual que el modelado del símbolo de los autobots que es el que lleva en cada uno de los hombros el robot muchísimas gracias por ver recuerden que si quieren el archivo .blend de lo que hemos hecho en este momento pueden ir al blog diseño libre aguatemala2.blogspot.com y bajarlo de ahí también la imagen png que va a ser generada repito con mejor con mejor luz pueden bajarla desde el blog muchísimas gracias de nuevo por darle seguimiento a estos a estos tutoriales espero que nos encontremos la próxima semana hasta entonces larga vida al software libre